maestro jorge lara otro tema también de una gran controversia esta iniciativa para tipificar la expedición de facturas falsas como crimen organizado muchos dijeron tú mismo lo leímos algún texto tuyo que parece un exceso como lo explicamos bueno número uno la ilusión fiscal la defraudación fiscal y sobre todo la facturación simulada me parece que son delitos execrables le han hecho un terrible daño al país y ha habido una enorme impunidad fortunas impresionantes se han construido de la noche a la mañana con la emisión de facturas falsas eso me parece que incluso está a la vista es evidente y hay que actuar pero también otra vez actuando y revisando los criterios de necesidad lo que están haciendo es vamos a hacer cuenta que la delincuencia organizada el delito de delincuencia organizada es el pan y están metiendo como jamón el tema de defraudación fiscal para hacer el sándwich esto se vale con secuestro esto se vale con narcotráfico esto se vale con lavado de dinero porque lo que te va a generar esta combinación es que las autoridades puedan hacer investigaciones muy intrusivas el problema no es tanto la pena sino las medidas cautelares y las investigaciones que son investigaciones que llegan al fondo de la privacidad del contribuyente entonces una empresa un empresario que tenga una circulación de facturajes en donde además él no puede estar pendiente de todas las facturas que entran en su empresa porque ese tema lo ven los contadores o los gerentes y que le llegue en mala hora una factura de alguien que a su vez tiene un problema de esta naturaleza pues por ese simple hecho en redes de vínculos a este empresario o a esta empresa la van a poder investigar con esos instrumentos de espionaje digo espionaje para que se entienda en qué consisten y que se justifica en caso de narcotraficantes y que se justifica en caso de secuestradores pero no en caso de contribuyentes que están más bien ocupados en cómo sobrevivir ante la crisis económica entonces esa es una de las desproporciones porque digo que además es innecesario porque quien está en esquemas de defraudación fiscal y de facturar falsamente incurre en otros delitos por ejemplo el lavado de dinero y esos delitos ya se pueden investigar de esta manera entonces de alguna manera lo que estamos viendo ya existe otra vez no se hace uso o la autoridad quiere de alguna manera ver facilitada su labor en detrimento pues prácticamente del universo de contribuyentes en este país y por cierto dejar a los informales que son su cliente de la política intocados mucha gente yo mismo lo he dicho mucha gente ha señalado que esto puede servir como un instrumento de persecución política sí en la medida en que estos elementos de instrucción se meten en la vida privada se meten en los temas financieros se meten en los temas en que la gente pues desarrolla su propia vida y sabemos que siempre el espionaje pues genera estos mecanismos de control, de revancha, de golpeteo y bueno pues tenemos que ser muy cuidadosos y esperar que este gobierno que le ha ganado el autoritarismo por otros temas y en otras expresiones pues no también empiece también a ocupar este tipo de instrumentos hemos planteado algunos esta especie de contradicción entre un gobierno que perdona con esta ley de amnistía a criminales pero criminaliza a los contribuyentes ¿qué significa eso? ¿cuál es el mensaje? pues otra vez un contexto ideológico, un contexto de contraposición quizás de estratos y de clases sociales un poco llevar a los hechos lo que el presidente expresa cotidianamente del pueblo bueno aunque sean narcotraficantes y de los conservadores neoliberales enemigos de su régimen eso es llevarlo quizás a los hechos hay que confiar en las instituciones del país, hay que confiar en el poder judicial, hay que confiar ahora tenemos una fiscalía que es autónoma y tenemos que exigirle que dé cuenta con esa propia autonomía en los órganos autónomos, me parece que no podemos arriesgar todo lo que hemos ganado y que a veces no se aprecia en institucionalidad y en desarrollo político, social y económico en este país por este tipo de visiones y de proyecciones políticas otros suponen o especulan y dicen que este tipo de iniciativas por ejemplo la de ley de amnistía y este asunto de las facturas falsas ahuyentarán la inversión ¿tú lo percibes así? bueno, el clima de desconfianza se dio desde la transición y hemos visto los indicadores de que sí, efectivamente los inversionistas, sobre todo el extranjero, pues están están o cancelando o congelando proyectos ¿no? porque no hay seguridad jurídica lo hemos platicado también uno de los valores más importantes de un país en un entorno de competencia por la atracción de inversiones y de capital es un buen sistema jurídico un sistema que dé confianza, un sistema que dé tranquilidad un sistema donde todo mundo sepa que atenerse aquí están cambiando las reglas a cada momento y siempre con una orientación que no necesariamente favorece el clima de negocios por último este paquete en el cual incluyo algo que tú has defendido y has explicado muy bien que es la ley de extinción de dominio ¿cómo modifican el escenario? pues de la aplicación de la justicia con estas nuevas leyes bueno, es que no podemos olvidar, Ricardo que tenemos un entorno de crimen organizado muy agresivo tenemos hoy por hoy las peores tasas de homicidios tenemos que están siendo víctimas de homicidio doloso 79 mexicanos por día uno cada 15 minutos en lo que llevamos de entrevista ya hubo dos homicidios entonces es urgente que el Estado mexicano como tal independientemente de quién esté al cargo tenga estos instrumentos tenga instrumentos para combatir el crimen organizado los delitos de cuello blanco que se avancen contra la impunidad pero estos instrumentos implican una enorme responsabilidad una visión de Estado que todavía no alcanzamos a ver por ejemplo en el presidente él todavía sigue hablando para su grupo él todavía sigue denostando incluso violando la ley porque dice la ley la actuación del señor público debe ser imparcial y cuando él en sus conferencias critica a alguien y se pone a tomar partido está violando la ley no está siendo imparcial entonces aquí debemos de exigir que el presidente tenga visión de Estado para que se haga merecedor de la confianza de que se tengan estos elementos estos instrumentos por último ¿por qué frente a este nivel brutal de criminalidad y del número de víctimas violentas pocos cuestionan cuando en gobiernos anteriores en el de Calderón o en el de Peña era un gran escándalo estos niveles que hoy se rebasan por mucho por mucho sí, por mucho se rebasan por mucho y no se está atendiendo las causas ni estructurales ni las causas coyunturales son dos tipos de causas además no solamente no se están atacando se están alimentando el discurso de amnistía lo hemos comentado es un discurso que le echa gasolina al fuego ¿por qué? porque genera impunidad y tú sabes que la mejor gasolina para la violencia es la impunidad porque el delincuente ¿qué mensaje tiene? están dando amnistía el presidente dice que ya se acabó el combate al crimen organizado que los narcotraficantes son buenos el ejército tiene la orden de no reaccionar aunque los agarren a zapes por ejemplo entonces el contexto es muy preocupante y lo que estamos viendo en la calle es una respuesta de ese contexto ¿no? y sí como tú bien dices pero la gente no reacciona ¿no? tú platicas con mucha gente y se voltea para otro lado cuando le hablas de esto bueno me parece que la gente viene de un contexto otra vez de desazón de inquietud de lo que pasó en los últimos años y que fueron los argumentos por los cuales se ganó la elección pero me parece que sí hay grupos y esto hay que segmentarlo en porciones de la población sobre todo este votante que oscila ¿no? este votante que oscila que muchos pues ya se están dando cuenta que estamos caminando por un rumbo equivocado que nos estamos alejando de un México próspero de un México seguro de un México en donde se privilegie la buena educación que es donde se privilegie por ejemplo la innovación la competitividad que es el tren las grandes potencias y México cada vez se va más rezagado y yo creo que este sector clase media pensante que con razón pudo estar dando un voto de castigo en su momento ahora está viendo que a lo mejor salió más caro ese voto que es el tren de castigo que es el tren Gracias por ver el video.